Fonzi Si sabes que ya llevo ya rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y ya que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso que yo tomarlo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desudarte a beso despacito Llevo en la pared desde tu laberinto Que sabe tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus hogares favoritos Favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que cabides tu apellido Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desudarte a beso despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Tengo en las paredes de tu laberinto Pieza de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Vamos a hacerle con la playa en Puerto Rico Para que los olas griten hay bendito Para que mis hechos se queden contigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Fués FY Y Nueva Onda Con la cintura ¡Métele! 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 ¡Duro! ¡Duro! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero de su alta beso despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Besa de tu cuerpo a todo un manuscrito Quiero me bailar tu pelo, quiero hacerte un ritmo Que le enseñes a mi boca tus hogares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Deja que me desapeñido Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero de su alta beso despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Besa de tu cuerpo a todo un manuscrito Despacito, vamos a ser en una playa en Puerto Rico Para que en la sola grite, ay bendito Para que mis hechos se queden contigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Chimbo Chimbo Barrona Te dice Una barrona Una barrona Llévatelo La nueva, la nueva Nueva onda Él se lo pidió Barranquita Bá, bá, bílalo Bá, bá, bílalo Bá, 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 bílalo Bá, bílalo Y, por favor, abrí Bá, bílalo Bá, bílalo Bá, bá, bílalo Por favor, abrí Bá Pasado La dices C Flug Perenguealo, perenguealo, D.Y. Fonzi, La Onda, Tastón, 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 eh Despacito